Hola a todos, espero que estén muy bien. Esta vez les voy a traer una propuesta a los concurrentes del taller de estampado y costura de crear una inclusión laboral. Los concurrentes son Andrés, Fernando, Guada, Diego y Marcelo. Espero que estén bien, que no se hayan olvidado de las tareas que tenemos pendientes. Mi idea hoy es recordarles un poquito algunas de las cosas que hacemos. La idea es ir subiendo videos que tengan que ver con recordar nuestras actividades para que cuando volvamos, no nos sea, ponernos al día. Así es, mostrarles o recordar cuáles son los pasos a seguir para enhebrar la máquina de coser. Nuestra máquina es esta Hanome, es una de las dos que solemos usar. Y la forma de enhebrar es la que les voy a mostrar a continuación. A ver, un segundito, tenedme paciencia. Ahí estamos. Acá en este dibujo, yo les estoy mostrando esta bobina de hilo rojo y con números, 1, 2, 3, 4, 5, los pasos a seguir para enhebrar la máquina. Algunos de ustedes los recuerdan como 1, 2, 3, 4, 5, izquierda, adentro, o algo así, como suele decirle, recordarle Diego a Fernando, vamos a ver más detenidamente cada uno de los pasos. El paso 1. Pasamos el hilo por el ganchito que está, por este ganchito que está arriba de la máquina. En la máquina hay un numerito, que acá en la foto anterior de la máquina no se ve, pero ustedes saben, entonces recordamos este como el primer paso. Pasarlo por ese ganchito y llevar el hilo para abajo. El segundo paso es, como ven acá que está punteadito, porque es adentro de la máquina, pasamos el hilo para abajo, lo enganchamos en la base y lo pasamos para arriba nuevamente. El paso 3 es este ganchito que muchas veces se nos engancha el hilo acá, cuando estamos cosiendo. Pasamos el hilo como está punteado acá, por esta ruedita, y tiramos para abajo, y el hilo solo queda enganchado en este lugar. Y por último, el hilo viene del paso 3 hacia abajo, lo pasamos por este alambrecito que tenemos acá, pasamos el hilo por ahí, y de ahí lo enhebramos en la aguja. De las peores tareas del taller, enhebrar la aguja. Espero que practiquen en sus casas con hilo y aguja común, así ejercitamos eso también. Y bueno, entonces, estos son los pasos que realizamos para enhebrar la máquina. En el próximo video les mando como poner el hilo de abajo, porque recuerden que para coser necesitamos un hilo de arriba y uno de abajo. Bueno, espero que lo miren un par de veces, así no se olvidan de estos pasos, y si quieren pueden buscar un cuadernito o algo donde ir anotándolos, así cuando volvemos también tenemos eso más accesible para todos. Bueno, un saludo, espero que estén bien, nos vemos pronto.